de reconocimientos del Premio Itaú de Cuento Digital, edición 2023, de la categoría general. Saludamos también a aquellos y aquellas que acompañan la retransmisión del evento a través de nuestro canal de Instagram, Fundación Itaú Argentina. Reconocimiento. Bien, saludamos especialmente a los jurados de premiación Mariano Quirós, representando a Argentina, Susana Gertopan por Paraguay y Mariana Cázares por Uruguay, que hoy nos honran con su presencia en el evento y nos dirigirán luego unas palabras. A su vez, este año tuvimos el honor de contar con el escritor catalán Jorge Carrión, que se encargó de leer y premiar al cuento destacado en el marco de la mención Inteligencia Artificial de cada categoría. Gracias por su extraordinaria labor de haber leído y evaluado tantos cuentos. Agradecemos también el apoyo de los auspiciantes de esta treceava edición. Vaya nuestro agradecimiento a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NUD, que nos acompañan cada año. A la Fundación Santillana, a la Organización AYOCA, en alianza con la Fundación Bungiborn, a EDUCAR y a los trece Ministerios de Educación Provinciales de Argentina, que acompañaron especialmente la propuesta de la categoría sub-20 en este mismo premio. Organizar esta gran movida no hubiese sido posible sin la coordinación de una brecha representada por Franco Daloste y por su director, Nicolás Hochman, que hoy está con nosotros también. Parte del equipo, conformado también por Rebeca Fernández de Andrea y Martina Vidret. Ellos se encargaron de convocar al Comité de Lectura, a los jurados de premiación, de coordinar las evaluaciones de los 2.142 cuentos de la categoría general y de los 2.146 de la categoría sub-20. Este año totalizaron 4.288 los cuentos recibidos en este certamen, de los cuales 290 corresponden a la mención Inteligencia Artificial. Gracias con mayúsculas al equipo de Una Brecha y también un especial agradecimiento para Cristina Sommer y Gabriela Ferrari, que también están acá en esta sala virtual, porque sin ellas no sería posible llevar adelante los eventos de premiación. Gracias Cris por tu ayuda, por tu profesionalismo, por tus sonrisas. Como vos decís siempre, para nosotros también es un placer trabajar con vos. También vaya toda nuestra gratitud y reconocimiento a los miembros del Comité de Lectura por su ardua labor de haber leído y evaluado tantos cuentos. Para todos ellos les pido un fuerte aplauso. Si quieren pueden usar el simbolito, aplaudir. Ellos tienen una labor inmensa que es la de contribuir al crecimiento de los escritores que cada año se presentan con mucha ilusión, porque les hacen una devolución a cada uno de ellos. Esto es un diferencial de nuestro premio. Desde el principio apuntamos a que los jurados, los comités de lectura, puedan darles contribuciones positivas a los escritores que con tanta ilusión se presentaban año a año. Recordamos que para leer esos comentarios a quienes están en la sala, solamente tienen que ingresar con su usuario a la página premioytabú.org. Bueno, ahora quisiera invitar a Clarice Bentolila, gerente ejecutiva de Fundación Itaú Argentina, a dirigirnos unas palabras. Clarice, te paso el micrófono. Gracias, Ani. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Fundación Itaú Argentina, es un honor estar aquí presente para la ceremonia de reconocimiento del Premio Itaú de Cuento Digital. Un septamen literario internacional que busca estimular y reconocer a escritores emergentes de Argentina, Paraguay y Uruguay. Esta es la décima tercera edición del premio y estamos muy felices y orgullosos del camino que recorrimos juntos. Como comentó Ana, este año fueron casi 4.300 cuentos, de un número súper significativo que posiciona el premio entre los certámenes literarios de habla hispana de mayor convocatoria. Y es algo que nos llena de orgullo, pero que solo fue posible gracias a ustedes. Pero además de hablar de cantidad, nosotros hoy estamos acá para hablar de calidad. Y la calidad de las obras presentadas cada vez es mejor, lo que hace también más interesante y mucho más difícil el trabajo de selección de los jurados. Es por eso que felicitamos a todos los escritores participantes aquí presentes por haber llegado a esa instancia, entre tantos otros cuentos tan buenos que se presentaron. Sin dudas, es un gran logro para festejar. Felicitaciones. Felicitaciones. Antes de seguir, quiero agradecer nuevamente el apoyo de nuestros aliados que han confiado en nosotros a lo largo de la trayectoria del Premio Itaú de Cuento Digital y que nos siguen acompañando en esta treceava y última edición. También quiero agradecer a nuestros comités de lectura y jurados que han leído y comentado tantos cuentos. Hoy agradecemos especialmente a los jurados de premiación de esta edición aquí presentes, Mariano Quiroz, Susana Gertopan, mi Mariana Cazares y también a Jorge Carrión, jurado de la mención especial de cuentos escritos con inteligencia artificial. Es un honor contar con la participación de ustedes. Muchas gracias. Pero quiero agradecer muy fuertemente a quienes participaron y mandaron sus cuentos, quienes son los verdaderos protagonistas. Muchas gracias a todos ustedes. Pero este año tengo un agradecimiento especial para ser acá y para ser lo público. Quiero agradecer a los principales gestores que idearon y que concretaron este certamen. Muchas gracias a nuestro presidente, José Pagés, a nuestra coordinadora cultural, a Ana Bela Siana y también a Julieta Ventivenga, líder del área educativa, por su aporte especial a la categoría sub-20. Muchas, muchas gracias, José, Ana y Juli. Como se ha mencionado, una vez que el regulador confirme la operación de compra-venta de Itaú en Argentina, por parte de Banco Macro, esto también define el cierre de fundación Itaú en el país. Y es por eso que esta es la última edición local del Premio Itaú de Cuento Digital. Quiero invitarlos ahora a repasar algunos hitos de la trayectoria de este premio a lo largo de las 13 ediciones, de 2011 al 2023. Nosotros recibimos un total de 40.162 cuentos que fueron leídos por 664 jurados especialistas entre jurados de selección y de premiación. Antologamos más de mil cuentos y esos cuentos tuvieron, solo en los últimos dos años, más de 53.000 lectores en nuestras antologías Itaú. A la cual se sumarán también los cuentos antologados de la presente edición. Un premio que, en representación de Argentina, ha tenido un renombrado jurado de premiación con escritores como Eduardo Sacheri, Claudia Piñero, Martín Coan, Agustina Basterrica, Pablo de Santis, Liliana Bodoc, Pablo Bernasconi, Selva Almada, este año Mariano Quiroz y muchos otros más. Un premio que hace 13 años nació digital y siguió evolucionando a medida que se fueron incorporando nuevas tecnologías a las narrativas digitales. Un premio que nació en Argentina y se fue expandiendo hacia las diferentes latitudes del país con escritores de todas las provincias, jurisdicciones y de muchísimas localidades. Un cuento que se convirtió en una iniciativa regional y que es coordinado en conjunto con las fundaciones de Uruguay y Paraguay. Un premio que ofreció devoluciones personalizadas a cada participante, un estímulo para mejorar y seguir escribiendo y que es muy ponderado por los participantes que lo valoran mucho en las encuestas que les hicimos. Un premio que brindó capacitación en narrativas digitales, en narrativas transmedia, a docentes y al público de escritores en general. Tenemos inclusive cursos con puntaje docente en cinco provincias. No es fácil, les aseguro, lograr el puntaje docente. Un premio que publicó antologías internacionales y regionales y que además promovió su difusión porque estamos permanentemente promoviendo la lectura de los cuentos, el acceso a las antologías para no solo difundir los cuentos como estimular a que sean leídos y que otros tengan ganas de escribir también. En Fundación Itaú, hoy, más allá de la nostalgia que sentimos, miramos la trayectoria del premio Itaú de Cuento Digital con un gran orgullo. Entendemos que es un legado que nos transciende a través de cada escritor que se animó a expresarse, a presentarse, muchos de los cuales premiamos, reconocimos y tuvieron sus cuentos publicados en antologías Itaú. Les quería recordar nuestro lema, escribir es vivir para siempre. Dejamos la invitación para que sigan escribiendo y para que alienten a otros a leer y escribir. También los invitamos a ingresar a las antologías para leer y compartir los cuentos publicados que se encuentran en antologías Itaú y por qué no también inspirarse para escribirse y expresarse por ahí también. Les deseo muchos éxitos en sus producciones literarias, pero también en sus vidas. Y ahora quiero pasar la palabra a Jorge Carrión, quien se encargó de leer y premiar el cuento destacado en el marco de la mención Inteligencia Artificial. Jorge es escritor, crítico cultural, director del Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeo Favra en Barcelona. Ha publicado varios libros de ficción y en marzo tuve el gusto de conocerlo en el Malva, acá en Argentina, en el lanzamiento local de su libro Los Campos Electromagnéticos, que Jorge escribió mano a mano con la inteligencia artificial, en un trabajo bastante pionero. También lo podemos leer en Infobye. Dado que Jorge reside en España, tenemos una diferencia horaria de cinco horas, ya son casi las once y media de la noche, le vamos a dar la palabra en primer lugar y dejarle ahí un gran agradecimiento. Gracias por estar acá y por acompañarnos. Jordi, te paso la palabra. Muchas gracias Clarice y a todo el equipo por la invitación, por la generosidad y por la iniciativa. La verdad es que para mí ha sido un honor, sincero, muy sincero, participar en este premio porque me ha permitido tomarle el pulso a cómo la inteligencia artificial como herramienta de co-creación está sumándose a la caja de herramientas que todos teníamos para poder crear, en este caso, cuentos digitales. He pensado mucho estos días en Photoshop. Photoshop tiene ya más de 30 años de vida, pero durante los primeros diez muchos fotógrafos se negaron a utilizarlo e incluso se habló de la muerte de la fotografía o se habló de que era necesario indicar cuando tocabas una fotografía con Photoshop que la habías hecho y cómo la habías hecho para indicar que de alguna forma habías usado algo que no era legítimo. El debate que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial es parecido. Yo creo que hay motivos de alarma, por supuesto, pero también hay motivos de entusiasmo y para mí este premio lo que hace es normalizar la inteligencia artificial como una herramienta creativa más, igual que lo es la lectura, el cerebro o la cooperación humana, y buscar formas éticas, sostenibles, interesantes de amplificar nuestra creatividad, de modo que para mí ha sido, como digo, una gran experiencia. Muchas gracias por la confianza y, sobre todo, muchas felicidades a los ganadores y a los participantes porque el nivel medio de ilusión, de imaginación y de exploración, que es lo más importante, ha sido realmente muy alto. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias por tus palabras y gracias por leer tantos cuentos y dejarnos acá tu testimonio. Bueno, ahora tengo que seguir con el guión. Nada, un momento medio difícil, la verdad que es difícil seguir como medio atragantada por la emoción, la nostalgia y esta mezcla de cosas de las que nos contaba un poco ahí Clary. Agradezco acá públicamente, Nico me acaba de mandar, Nico Hochman de una brecha, me acaba de mandar un mensaje. Él está desde que nació este premio en 2011. Estamos haciendo el repaso de la historia y un video de despedida, nada. Y es inevitable ver fotos, encontrarnos con datos de escritores que se presentaron por aquella época y publicaron y ganaron otros premios. Digo, la verdad es que es un momento como muy emocionante. así que si me trastablís un poco en el guión, les pido disculpas anticipadas. Bueno, voy a avanzar, acá hice palabras del locutor y acá estoy. Como cada año, en la categoría general hubo un prestigioso comité de lectura compuesto por representantes de los tres países, Argentina, Paraguay y Uruguay. En el caso de Argentina, hubo representantes de ocho provincias, desde Santiago del Estero y Tucumán hasta Neuquén y Río Negro. Muchos de ellos están hoy en el Zoom y les agradecemos profundamente su compromiso y entrega al momento de evaluar tanta cantidad de cuentos. Queremos mencionarlos y que vaya con esta mención nuestro agradecimiento. Ezequiel Nacuse, Gabriel Hoyos y su dieta, Ulises Cremonte, Luis Catenazzi, Verónica Buá, Lucila Lastero, Matías Castro Zaguises, Paula Geyati Preiss, Martín Sansarric, Valencia Anfaroni. Acá quiero hacer una nota y es que muchos de ellos han sido ganadores de este premio y los convocamos a ser jurados, como Martín, como Paula. Se sumaron también a este equipo, Salvador Marinaro, Fernanda Mujica, Malena Escobar, Victoria Lutzac, Gonzalo Ludueña, Ponja Goya, Agustina Greenpich y Guadacasta. El equipo de Paraguay estuvo conformado por Dafne Bustos, Marco Augusto Ferreira, Ricardo Louk y Ana Miranda. Y el equipo uruguayo, conformado por Camila Guillot, Eduardo González, Martín Lasalt y Nina Blau. A todos ellos de nuevo, muchas gracias por las devoluciones personalizadas a cada uno de los participantes. Cuando les informamos los resultados y ellos entran con avidez a leerlos, es hermoso recibir los mensajes de gratitud por las contribuciones, diciendo que van a volver a presentarse, que van a mejorar su cuento. Realmente vale, vale la pena ese esfuerzo que les pedimos. Y ahora sí, vamos al primer premio. Es el momento de revelar el destinatario del primer premio de 2.000 dólares. Y para eso voy a invitar a Clarice a que leas las palabras del jurado, lo que dictaminó el jurado para la elección de este cuento. Es un honor leer las palabras del jurado para el primer premio. Aquí va. Siete posibles cuentos. En uno se van abriendo como si se tratase de un acto mágico. Las imágenes tan cuidadas como la escritura son el vehículo para este viaje. En un tiempo en el que la ciudad nos desnaturaliza, este relato esperanzador es una yema preciosa en el medio del camino. Con la delicadeza de la narración de los cuentos infantiles de antaño y la magia intacta, nos invita a recorrer el silencio, la noche oscura, para hacerse visible la fuerza brillante que la niña integra a partir de cada uno de los relatos posibles. La intuición, la sabiduría, el poder salvaje de los animales, el misterio. Con una prosa cuidada, cada una de las historias que se abren son transitadas en detalle hasta llegar a su desenlace. Una voz antigua parece resonar al terminar la experiencia. Una pregunta, la respuesta es tuya. Gracias. Y el autor del primer premio es Walter Conci de Misiones por su cuento Arasi y el misterio de la luna. Ay, perdón. Felicitaciones, Walter. Gracias. Espera que te desmude. Ahí está, ahí. Puedes hablar. Así yo mientras lloro. Si lloramos vos, lloro yo también. Lloramos todos. Ay, Dios. No, no lo puedo creer. Feliz asimilando esto y como el discurso que tenía preparado se va. Si tenía que hablar o no. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Fundación Itaú. Muchas gracias al comité de lectura. La verdad que la importancia de ellos, la han mencionado algunos de los compañeros, en este camino, en este viaje. Y ir de a poco. Nada. Estoy muy feliz. Muy feliz. Y como lo decían recién, la historia la saco de donde vivo yo ahora en Misiones. Soy cordobés, pero vivo acá en Misiones desde hace 10 años. Es mi primer cuento. He escrito una novela antes, pero me considero escrito emergente. Y embelezado por la magia, por la tradición, por las voces que hay y retumban que hay en la zona, por los baluartes, por las ruinas, por todo esto y más. Ha sido un desafío crear este cuento, pero a la vez lo disfrutó muchísimo. Porque me he enamorado y me he encariñado con un personaje, que es Arasi, que es la protagonista del cuento. Y ver cómo ha crecido y cómo las ganas que tiene de contar más cosas. Así que bueno, quería agradecerle a todos los presentes, a los compañeros acá. A mi familia, a mi pareja, que es mi primera lectora y primera crítica. Y bueno, con estas palabras, agradecerle todo corazón. Estoy muy feliz. Un aplauso para vos, Walter. Felicitaciones. Gracias por lo que nos compartiste. Y ahora vamos a proyectar y a escuchar el cuento. Así no nos quedamos, no tenemos que esperar tanto en conocerlo. Y lo va a leer Susana. Susana Gertopan. Muchas felicidades, Walter. Muchas felicidades. Un cuento real. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Mira que costó, ¿eh? Porque hubo cuentos fantásticos. Pero realmente te felicito. Seguís. Bueno, ahora si me pones la pantalla, Narela. Sí, claro, Eva. Pris, digo. Perfecto. ¿Te imaginas a la luna llena disfanecerse entre las estrellas en plena noche? Pues, esto fue lo que vivió Aracid. Estaba claro que de todas sus aventuras, esta sería diferente. Algo extraordinario. Estaba a punto de suceder. Aracid, una niña de cabellos oscuros y ojos tan brillantes y curiosos como las estrellas que la acompañaban, era la hija menor del cacique de una gran aldea que protegía la majestuosa selva de Irigapu. En una noche como tantas otras, mientras exploraba la espesura de la selva, la pequeña Aracid se sintió angustiada al darse cuenta que su compañera silenciosa, la luna llena, poco a poco se estaba apagando hasta desaparecer por completo. Luego de eso, escuchó un ruido proveniente de un río cercano. Siguiendo su intuición, se adentró aún más, llevada por su insaciable curiosidad. Finalmente, detrás de unos delechos, se encontró con una bestia enorme y temida por su gente, un yahuarete. Tenía el pelaje dorado con manchas negras y una de estas llamó su atención, ya que tenía la forma de un espiral que cubría su frente. Ahora hay que elegir el camino. Sí. Araci habla con el yahuarete. Vamos. Ahí. Intrigada por la presencia del yahuarete, Araci tomó la decisión de quedarse y entablar una conversación con él. Para su asombro, el yaguareté comenzó a hablar en una voz profunda y llena de sabiduría. Se presentó como tecobé, potí, el espíritu guardián de la selva, y juntos emprendieron un viaje en busca de una religia sagrada capaz de salvar a su mundo de esta terrible maldición que lo ha envuelto todo en un manto de oscuridad. Ahora sí y el yaguareté piden ayuda a los ancianos. Ahora sí y su nuevo compañero decidieron buscar la ayuda a los ancianos de su aldea. Al llegar, los sabios escucharon atentamente su relato y decidieron compartir un conocimiento. Ellos revelaron que para devolver la luna llena al firmamento, deberán obtener la esencia del corazón de la tierra, una piedra mística oculta en las aguas del salto encantado. Guiado por los esposabios, Aracile yaguareté emprendieron un peligroso viaje hacia el lugar, enfrentando desafíos y superando pruebas. Su viaje se vio finalizado cuando alcanzaron la cima del salto y descubrieron un cristal mítico brillando de forma tenue. Con suma precaución, Aracile y Tecobé Potí tomaron la roca y retornaron a la aldea, donde los ancianos realizaron un antiguo ritual para liberar su poder y restaurar la luna llena en el cielo. Los ojos a Aracile se iluminaron de alegría y ella comprendió que el equilibrio y la armonía son fundamentales. Todos en su aldea supieron que el yaguareté nunca fue su enemigo, sino más bien su protector. ¿Te imaginas a la luna llena de amanecerse ante las estrellas en plena noche? Pues, esto fue lo que vivió Aracile. Estaba claro que de todas sus aventuras, esta sería diferente. Algo extraordinario estaba a punto de sucederle. Aracile, una niña de cabello oscuro y ojos tan brillante y curioso como las estrellas que la acompañaban, era la hija menor del cacique de una gran aldea que protegía la majestuosa selva de Urba. En una noche, como tantas otras, mientras floraba la espesura de la selva, la pequeña Aracile se sintió angustiada al darse cuenta que su compañera silenciosa, la luna llena, poco a poco se estaba apagando hasta desaparecer por completo. Luego de eso, escuchó un ruido proveniente de un río cercano. Siguiendo su intuición, se adentró aún más, llevaba por su insaciable curiosidad. Finalmente, detrás de unos delechos, se encontró con una bestia enorme y temida por su gente, un yaguarete. Tenía el pelaje dorado, con manchas negra, y una de estas llamó su atención, ya que tenía la forma de una espiral que cubría su frente. Ahora, vamos, ya habíamos leído eso, vamos a Aracile, huye asustada, ¿verdad? Aracile procedió rápidamente llena de temor por lo sucedido y corrió de regreso a su aldea. Sin embargo, el encuentro con el yaguarete le dejó una huella profunda en su corazón. Decidida a desentrañar los misterios ocultos de la selva, la joven buscó a los sabios ancianos de su comunidad para que les revelaran más acerca de la desaparición de la luna. Cuando Aracile llegó antes ellos, llegó antes ellos, la observaron con atención y decidieron compartir con ella una leyenda ancestral. Según la historia transmitida de generación en generación, dijo uno de ellos, hace siglos un espíritu malévolo arrebató la luna llena y la apuntó en algún rincón de la selva, un lugar solo conocido por criaturas ancestrales. Sin embargo, una antigua fuerza pudo recuperar su luminosidad aquella vez. Aracile, desconcertada, sintió un profundo deseo de ayudar a devolver la luz a la oscuridad de la selva. Sin embargo, eso no es todo, jovencita, continuó otro anciano. En esta historia hay un personaje de suma importancia que cobe por ti, el espíritu protector de los seres. Cuentan que te cobe por ti, posee el poder de comunicarse con las criaturas místicas de la selva y conocer su secreto más profundo. Entonces, Aracile se convenció de que necesitaría la ayuda de te cobe por ti para encontrar la luz de la luna. Llena de curiosidad, preguntó, ¿y dónde se encuentra este espíritu? Se dice que aquellos que lo han visto frecuentan las aguas del salto. Encantado, una cascada de agua tan brillante como la plata y las estrellas juntas, respondieron ellos. Cuentan que él es el guardián de una cueva conocida como la cueva de los espíritus. Ahora decide cuál... ¿Cuál quieres elegir? Que elija a Walter. ¿Cómo? Que elija a Walter. No sé. Ah, Walter. Walter, ¿cuál quieres elegir? No escucha. Ok. Vamos con la cueva de los espíritus. Vale, vamos. Vamos a la cueva de los espíritus. Perfecto. Vamos. Decidida a buscar la ayuda de te cobe por ti y valiéndose de su lanza de guayudira, Aracile se adentró en la cueva del salto encantado con destreza y experiencia en el arte de escalar rocas afiladas y resbaladizas, logró penetrar en su interior. Fue en ese preciso instante cuando advirtió que dos luces color ámbar encendidas como fuego la observaban desde la oscuridad. Firme sostuvo su lanza y decidió enfrentar esta nueva amenaza. Así que eres tú la niña que vi en el río y que huyó cuando la luna desapareció, dijo una voz serena. Estupefacta, Aracile comprendió que la criatura, acechándola desde la oscuridad, no era otra que el gabarité de la extraña marca, aquel ser que todos temían encontrarse en sus vidas. Sin embargo, ella sintió algo distinta, algo que la conectaba de alguna forma con él. Nunca imaginé encontrarme contigo, dijo Aracile, pero no busco problemas, solo quiero la ayuda de Teco Bepotí, solo él puede asistirme en la tarea de devolver la luna y su luz a estas tierras. No busques más, respondió la bestia. Pues yo soy Teco Bepotí y si me ayudas, juntos la recuperaremos. Fue en ese momento que la imponente criatura vio a Aracile hasta lo más profundo de la cueva donde descubrieron una pequeña roca redondeada con extraños grabados en sus facetas. Y entonces, algo inimaginable ocurrió. La piedra comenzó a brillar intermitentemente. Ahí está una parte de la luz de la luna, dijo Teco Bepotí, y algo la ha aprisionado a su interior. Solo los seres cuyas almas están conectadas con esta tierra pueden romperse hechizos. Morida por un impulso indescriptible, Aracile empuñó su lanza y de un golpe certero rompió en pedazos la piedra. Lo que sucedió a continuación es bien conocido. La luna volvió a brillar como lo hacían las noches pasadas en las que vinieron. Sin embargo, lo que nadie supo es que el alma de Aracile también se liberó y viajó junto a la luna aquella noche cuando la joven rompió el talismán. Desde entonces, aquellos que la extrañan en su ausencia relatan que cada vez que la luna desaparece es el alma de Aracile, quien regresa junto a su amigo el yaguarete para rescatarla y devolverla a este mundo. hermoso, 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 es hermoso. Felicitaciones, hermoso. Es un paso a la vida. Alguien preguntaba en el chat sobre las ilustraciones también. Walter, no sé si podés contar algo sobre eso, además de belleza del relato. Ah, no podés hablar, perdón. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Me conmude muchísimo escuchar, leer de vuelta. Las ilustraciones son fotomontajes. Yo soy ilustrador digital. Y bueno, quise unir, aunar todo en un solo, en una sola creación, diferentes artes. La ilustración digital, el fotomontaje, el collage digital. Y con pedacitos de todo, armé eso y generé después las animaciones. Porque quería acompañar el relato con imágenes que tuvieran movimiento. El formato GIF tiene eso, que está bueno técnicamente hablando, porque también es liviano y es fácil asimilar. Pero a la vez, había que sintetizar escenas puntuales en estas cuatro finales que tiene variante el cuento digital. Entonces, se llevó también tanto trabajo como escribir, armar estas ilustraciones animadas. Pero fue un viaje alucinante. Bueno, viajamos con vos. Hicimos el viaje. Y lo interesante también es esto de poder ir haciendo, eligiendo el recorrido, ¿no? Que uno quiere, que uno va decidiendo. Bien, bueno, felicitaciones de nuevo. Como decía, te haces acreedor del premio mayor de 2.000 dólares. Nosotros después te vamos a contactar para hacer efectivo el premio. Por supuesto, tu cuento también va a estar en la antología internacional. Y vas a recibir tu certificado. Bueno, estamos llegando al final de este evento. Queremos agradecerles a todos los presentes, a jurados, escritores, comité de lectura, organizadores. Felicitar a todos los escritores presentes, a los que estuvieron acá en el Zoom, a los que siguieron la retransmisión a través de las redes. Y a fines de diciembre van a poder leer el cuento de Walter, el cuento de Francisco y todos los demás cuentos que fueron reconocidos hoy en antologiasitabu.org. Y, bueno, nada, agradecerles que nos hayan acompañado en todos estos años. Como dijo Clary, dejamos huellas, seguimos camino, veremos a dónde nos lleva ese camino. Y, bueno, queremos eso, agradecerles porque así hayan sumado en esta edición. Gracias por sus producciones literarias. Gracias por haber confiado en este premio, por haber presentado sus cuentos a este concurso. Gracias por sus palabras, sus testimonios, su aliento, la esperanza que recibimos de parte de ustedes. Y, bueno, nos encantaría brindar, levantar una copa con ustedes. Si compartiéramos el espacio físico, como no es posible, nada, espero que brinden en sus casas, con sus seres queridos, que celebren la literatura, que celebren los logros que hoy cosecharon, esos cuentos que van a estar antologados y que muchos van a poder leer. Si sigo hablando, voy a llorar mucho, así que, nada, gracias. Gracias enorme a todos. No sé, Clary, si querés decir algo más, yo, nada, me despido. Y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias.